Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar lubina con almejas y salsa de sidra y manzana, una receta muy fácil y deliciosa que podrás preparar sin horno. El resultado es una lubina jugosa, sabrosa y aromática gracias a la salsa elaborada con sidra y manzana. Además, las almejas aportan un extra de sabor que le va muy bien al plato. Para hacerla, empezaremos preparando todos los ingredientes. En primer lugar, pelamos la cebolla y la troceamos en juliana gruesa. En esta ocasión, no va a ser necesario picarla muy finamente, ya que posteriormente vamos a triturar la salsa. Pelamos también los dientes de ajo y los laminamos. A continuación, enjuagamos las dos manzanas, las secamos bien y las pelamos. Las cortamos en cuartos, sacamos el corazón y las troceamos en dados o láminas finas. Para preparar esta receta, podrás utilizar la variedad de manzanas que más te guste. En esta ocasión, yo me he decantado por manzanas rojas, ya que son más dulces y contrarrestan la acidez de la sidra. Ya solo nos quedará trocear los tomates, así que los enjuagamos y secamos bien y los troceamos en dados finos con la ayuda de un cuchillo. Para preparar la salsa, calentamos una cacerola baja con un buen chorro de aceite de oliva y agregamos la cebolla y los dientes de ajo laminados. Agregamos una pizca de sal y lo pochamos todo junto unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando. En este momento, agregaremos la manzana y el tomate. Sazonaremos con sal y pimienta al gusto y agregaremos la sidra. Lo vamos a cocinar todo junto a fuego medio unos 10 minutos o hasta que la manzana se haya ablandado y la sidra se haya reducido casi por completo. En este momento, colocaremos la salsa en el vaso de la batidora y trituraremos muy bien hasta conseguir una salsa fina y sin grumos. Si quieres conseguir una salsa todavía más fina, deformacional, podrás colarla. Colocamos la salsa nuevamente en la cacerola y agregamos la maicena que habremos disuelto en un par de cucharadas del caldo de pescado frío. Mezclamos bien, agregamos el resto de caldo y probamos el punto de sazón. Cuando la salsa empiece a hervir, agregaremos los filetes de lumina y las almejas bien limpias. En este momento, colocamos la tapa y lo dejamos cocinar a fuego medio unos 5 minutos o hasta que el pescado esté listo y las almejas se hayan abierto. Lo serviremos bien caliente acompañado de mucho pan para rebañar. Si te ha gustado esta receta de lumina la sidra, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.